Es brutal, sin duda alguna, sin duda alguna. Ok muchachos, vamos a ello. Hola que tal fanáticos, y bienvenidos nuevamente a mi canal. Que tal, Salas Amigo TN. Y hoy, estaré narrandoles la lectura del nuevo capítulo de Gimeno Ivo. El capítulo 1423, para ser exacto, titulado, Las llamas se apagan. Bueno, aún seguimos todavía con la fiesta de Takamura al God. Y dice, la fondue del trío está en su punto. Una vez más, maestro, estás cavando tu propia tumba. Realmente me ayudaste la última vez. La vida se compone de pruebas y dificultades. Después de todo lo que el señor Takamura ha hecho por mí, me gustaría devolvérselo de multiplicado por cien. He decidido hacerme un esfuerzo y luchar de mi manera. Pero, si una merced del destino. Oh, ¿qué tipo de lucha? ¡The Pony! ¡Ah, The Ball! ¡Dejá de hacerme reír, idiotas! Aposté la casa y lo perdí. Oh, así que tú también eres un aspirante, ¿ah? Toma un trago. Es una fiesta de fondue. ¡Qué bonito es estar en amigos! Bueno, bueno. Ahora que estamos todos con el espíritu correcto. No olvidemos el objetivo de esta noche. Haciendo una foto de comida con estilo. Haciendo un trago. ¡Hm! ¿Qué? ¡Muestraremos el día a día del campeón a todo el mundo en Twitter! Ser parte de su primer histórico Twitter es un verdadero honor. A ver, a ver. A ver, esperen. He dicho antes que mi primer Twitter no puede iniciar una guerra de llamas y me cancelen. ¿En qué están pensando? ¡Quiero decir que los dos están desnudos! Pues, yo no. Desafortunadamente, yo estoy... Ok, ok. Toma. Cúrate con esto. ¿Cómo? ¿Así? ¡Oh! ¡No me estoy tapando nada! ¡Está bien! ¡Renganse a mi alrededor! ¡Sí! ¿Bien? Todos sonrían. ¿Cuánto es 200 segundos dividido por 67? ¿Ah? ¿Qué mierda? ¡Es 3! ¡Así que sonríe! ¡Es demasiado complicado! ¿Cómo se supone que vamos a saberlo inmediatamente? Ok, ok. Vale. Entonces, ¿cuánto es 102 dividido por 34? ¡Basta con esa mierda de la división! Vale, está bien. ¿Cuánto es 1 más 2 entonces? ¡3! Ok. ¡Sonríe! Y así tenemos la foto épica entre este gran trío. Una foto muy genial, pues sí decirlo. A pesar de cómo están vestidos. Pero bueno. Compartiendo la vida cotidiana del gran rey. El mundo se tramecerá. Apuesto que mañana tendrás más de 100 millones de seguidores. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No obviamente! ¡Hagámoslo! ¡Histórico! ¡Primer Twitter! ¡Y así comienza la leyenda! ¡Ja, ja, ja, ja! Y sigue y sigue la fiesta hasta el amanecer. ¡Pasamos de cena! Estamos en la casa de Itagaki. Itagaki despierta. Ya que es el momento de comenzar con el nuevo día. ¡Wow! Tengo una tonelada de notificaciones de nuevo. Ellos simplemente no se detienen, ¿ah? ¿Hm? Takamura Mamuro. Oresama. ¡Es una Z! ¡Bang God! ¡Oh, diablos! ¡No! ¡No, no, no! ¡No que sea tu segundo nunca más! Solo un Twitter y le dieron BAM. Eso es legendario. Me imagino que Takamura está triste. Ya que fue baneada de Twitter en su primer publicación. Pasamos de cena. Estamos en Osaka. Vemos cómo está Sento y Miyata que están corriendo. Y dice, ¡Oye! ¿Lo sabías? ¿Qué pasa con toda esa mierda en Tokio? Ah, te refieres al agarre de llamas. Tío, nuestros amigos no tienen sentido de la tensión y la urgencia, ¿no? Oye, no me agrupes con ellos. Pero parecía divertido. Seguro que no te arrepientes de haber dejado el gimnasio. Fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. Bueno, ellos están corriendo. Y hay bastantes gatos persiguiéndolos en su corrida diaria. ¿En serio? Ese lugar parece una pasada. Y es un gran lugar de entrenamiento también. Aquí ya hace bastante calor. No me pongas aún más alterado hablando de todos ellos. Como es como Miyata agarra más impulso y va más adelante. ¿Ah? ¡Ey! ¡Eres un maldito susceptible! ¡Espera! ¡He dicho que esperes, joder! Llegan al gimnasio. Vengan a Yonoka. ¡Oh! ¡Ey! Hay grandes noticias en Tokio. Y así acaba este capítulo. Bueno, muchachos. ¿Ustedes qué les apreció este nuevo capítulo de Hajime no Hippo? Dejenlo en los comentarios para estar respondiéndolos. De alguna manera, muchas gracias a todas las personas que están en el directo. Realmente muchas, pero muchas gracias. Por favor, no olvides dejar su like. Comentar este video. Suscribirse si no estás inscrito. Activa la campanita para que YouTube recomiende de cualquier manera. Ya que siempre subo videos cada semana o hasta cada día. Es realmente interesante. ¡Gracias!